¡Suscríbete! Es el Goya a la canción original. ¿Original por qué? Porque ustedes son originales. La música aquí es original. Nosotros, en parte, también somos originales. Incluso las mantas. ¿Qué puedo más decir? Señoras y señores, los candidatos al Goya a la canción original son... ¡Está quieto ya! ¡Está dicho de música! ¡Ya, hombre! ¡Bantalla! Ojos de Gacela, de Arderás conmigo, de Eva Gancedo y Rasha. Un lugar más allá, de Dragón Gil, la Colina del Dragón, de Emilio Alquésar y Manuel Cubedo Ford. Human Monkeys, de Guerreros, de Naiwa Jean. Sevillana para Carlos, de Salomé, de Roquebaños. La mejor canción original, el Goya va para Sevillana, para Carlos, de Roquebaños. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto no es una chuchuleta. Bueno, yo lo primero es que tengo que disculparme porque Javibi y yo tenemos un problema en común, que es el que creo que ya se ha notado. Gracias. Como siempre, lo ha sido a la paz entre los pueblos. Y luego, que quería... Bueno, estoy nerviosísimo, no sé si se me nota. Pero estoy que me caigo. Bueno, quería dedicar este Goya a toda la gente que me quiere y, en especial, a mis padres que están en Jumilla, que es mi pueblo, al que os invito a todos a ir a tomar un vino y que me han apoyado siempre y también, muy en especial, a mi hijo, Salvador. Muchas gracias.